Y así iniciamos un programa más de Vista al Futuro. Idea de conducción, Marichuy Escobedo por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sinchiri, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, Marichuy, ¿cómo has empezado este maravilloso y mágico año? Buenos días, muy bien, bendecida, gracias a Dios. La bendición más grande es abrir los ojos un día más, dar gracias por un día más y que estamos bien de salud, que es lo primordial, ¿verdad? Y pues gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Hoy tenemos un invitado nuevo, que tampoco yo no lo conozco. Y vamos a conocer un poquito de él, compárteles cuál es tu nombre, de dónde vienes, cuántos años tienes. Bueno, bueno, claro que sí. Me llamo Ernesto René Cornejo Polanco. Entonces, yo nací en Los Ángeles, California. Yo nací en Los Ángeles, California. Mi madre, María Teresa Polanco, ella es salvadoreña. Y mi padre, Ernesto, Emilio Cornejo, que es de Nicaragua. Oh, wow. Sí, yo nací en Monterrey Park, que está, a ver, está cerca del este de Los Ángeles. Y de ahí vengo, salimos de allí y nos venimos aquí a Nevada como en el 91. En el 91 nos venimos aquí a Nevada. Y desde aquí, desde el 91 estoy aquí, aquí estudié, estudié en las dos universidades que están aquí, que es, bueno, hay tres o cuatro, pero en el momento solo estaba el Community College of Southern Nevada y University of Nevada, Las Vegas. Y en las dos terminé carreras. ¿Cuántos años tienes? Ah, sí, es cierto, sí, sí, sí. Soy Aris. ¡Sí, soy Aris! Soy Aris, soy soltero y tengo 43 años. ¡Toma! Es importante saber que es soltero. Muy buen señor, dice. Fodoso, ardiente y de darle para adelante con las cosas. Apogatas, apogatas. Y muy positivo también. Sí. Tomas todo muy a la ligerita ahí. Y este, ¿a qué te dedicas, Ernesto? Ahorita estoy trabajando con un profesor de la universidad. Estamos haciendo un servicio en la comunidad, un estudio. Estamos haciendo un estudio y también estoy estudiando full time en mi maestría. Entonces, a eso me dedico, a estudiar y a trabajar. ¿Para qué estás estudiando? Estoy estudiando para mi carrera en Healthcare Administration and Policy. Que si se traduce, yo creo que es cuidado. Centro de salud, de cuidado. En mi español es más o menos. Tengo que enfocarme para hablarlo bien, pero... Y política, y política. Pero es importante porque tiene tantas áreas eso. Lo de healthcare. Entonces, eso estoy estudiando. Mi maestría en eso. Y sí, y sí. Y sí, ¿y trabajas? Y, ok. Entonces, el proyecto que tenemos ahorita es un estudio que se llama Move Your Way. Onde estamos haciendo una encuesta en la comunidad latina de la manera que el nivel de actividad física, personal, individual de cada persona. Y como le explico a la gente cuando les pido que si quieren, si gustan participar. Los estudios estos nos ayudan a nosotros, siendo el profesor, a agarrar todas las estatísticas y luego las pueden utilizar las agencias del gobierno para ver a dónde es que ocupa ayuda a la comunidad latina. En qué áreas, en qué aspectos de su salud, etc. Entonces, en eso estamos trabajando ahorita. Qué interesante. Sí, así fue como lo conocí yo. Haciéndome la encuesta. Haciéndome la encuesta. Haciéndome la encuesta. Haciéndome la encuesta. Y, bueno, también me llamó mucho la atención porque también él nos puede dar información de cómo los estudiantes pueden tener opciones para estudiar en la Universidad de Las Vegas. Sí, 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 sí. En la Universidad hay muchas oportunidades. El gobierno está, ayuda mucho a los estudiantes y en la comunidad latina también a los estudiantes universitarios indocumentados. También hay ayuda. Hay organizaciones para estudiantes que están ahí para proteger y ayudar a los estudiantes universitarios que están indocumentados para que no haya esa discriminación. Es posible, no es que siempre pasa, pero es posible. Y hay muchas oportunidades ahí para estudiantes de todos los países latinos, latinoamericanos, pues, que estén aquí y tal vez están trabajando ahorita o están pensando en cambiar su carrera, etc., etc. Y ahí los esperamos. ¿A dónde es que tienen que ir los estudiantes? Por ejemplo, es que muchos estudiantes dicen, o tienen la noción o a veces no tenemos la información. Claro, claro. Y piensan que por ser indocumentados no pueden seguir con sus estudios. ¿Cómo es que ellos pueden obtener esta información o a dónde pueden ir para...? Claro, claro que sí. Entonces, la primera es la matrícula en la universidad. O sea, ahí donde estoy yo es lo que le dicen, bueno, matrícula o registration. Allí empiezan, allí tienen que empezar, llenan el formulario y después viene lo de la ayuda. Cuando hablo de ayuda, hablo de ayuda financiera. Porque está disponible, como les vuelvo a repetir, para todos que califican y no estás eliminado si eres extranjero. O sea, no es que te van a eliminar si eres un extranjero, te da ayuda, es para todos. Entonces, a... Esto es nuevo. Ajá. Entonces, a... El... El financial aid, que le dicen ayuda financiera, esa oficina, esa parte. Entonces, empiezan en la matrica, los estudiantes y luego van a la oficina de financial aid. Y de ahí, lo primerito que le van a sugerir es que llenen el formulario online de FAFSA. que es la ayuda financiera del gobierno federal y ahí es donde tienen que empezar ahí es donde empiezan empiezan en la matrícula y luego en el financial aid y de ahí son cuatro diferentes ayudas tipo de asistencia que dan becas como se llama un programa de estudiar y trabajar que le llaman el work study program el otro es grants que eso es ayuda y préstamos cuando digo ayuda es ayuda financiera pero si es grant no lo tienes que pagar la beca no la tienes que pagar pero los préstamos sí y pues en el trabajo es un cambio de trabajo y por estudio que interesante bueno yo creo que para muchos que no tienen esa información o tal vez sí porque ahorita me imagino que en todas las high school les dan todas esas informaciones sobre las escuelas esto de las universidades cuáles son las mejores dependiendo también la carrera que van a estudiar entonces tú te refieres al préstamo de que cuando ellos les prestan ese dinero y después cuando ellos ya están trabajando con su carrera se los empiezan a descontar o cómo es que funciona eso ah sí muy buena pregunta entonces sí a medias que vamos a suponer que eres un estudiante que le llaman el estudiante de maestría profesional que estás trabajando y estudiando y tienes ya tienes carrera tú puedes estar con ese préstamo y puedes estar haciendo pagos ese es un ejemplo el otro ejemplo es parecido al que tú acabas de edad que es el de undergraduate que es el que no ha terminado su primera carrera entonces ese estudiante al terminar su carrera puede empezar a pagar pero no es que vamos a suponer que se demora mucho tiempo un ejemplo un ejemplo poco negativo pero no hay que enfocarse en eso vamos a suponer que demora mucho tiempo consiguiendo un trabajo en su carrera pero por fin lo consigue entonces durante ese tiempo que está buscando trabajo y que acaba de terminar su carrera puede pedir a extensión o sea no es que de inmediato de saliendo de la escuela que nos vas a pagar ya no, no, no es así tampoco pero sí ya puedes empezar a pagar ya cuando termine su carrera y empieza su trabajo y es hay una cosa que quiero poner mucho énfasis el préstamo que te da el gobierno es el mejor que puedes recibir porque hay muchas muchas instituciones de banco donde los intereses son exagerados son muy altos no son tan así como el gobierno que te dan las extensiones son más agresivos entonces lo más importante cuando conseguir el préstamo es el que te da el gobierno esos son los más los mejores con eso es más que suficiente normalmente no ocupas más especialmente en una universidad así como esta de Las Vegas ahora hay otras universidades que son más caras entonces ahí es donde los estudiantes has escuchado es lo común que dice en la comunidad en la sociedad que es muy caro y salen con una deuda de un millón de dólares y son doctores no, no, no todo depende tiene que informarse uno tiene que informarse y por ejemplo para los que califican ¿cuáles son como los requisitos más o menos como estándar que es dentro del programa para que puedan calificar para los certificados las becas y la ayuda? ah sí entonces los estándar es que hayas que tengas tu currículo anterior de Andeset por ejemplo si eres un estudiante que empezaste una carrera en México y fuiste dos años a la universidad tienes que tener tus documentos de allá eso es estándar para presentarlos aquí o si eres un estudiante de aquí y terminaste tu high school lo mismo tienes que tener tus documentos eso es lo estándar y de allí tu cédula que le dicen o el ID como le dicen en inglés puedo agregar algo que yo tuve que hacer para poder revalidar mi título universitario acá es un manejo diferente con respecto a las notas en Argentina te ponen notas por la cadena acá es lo que se llama créditos entonces ¿qué son los créditos? lo que se llama hora cátedra ¿cuántas horas tuvo la cátedra? y eso hay que pedirlo a la universidad donde cursaste y todos los documentos más el original de los documentos todo traducido en inglés porque es lo que tuve que hacer sí y es bueno que tenemos una persona que sabe y ya tiene experiencia y por ejemplo ¿desde cuándo los estudiantes desde que desde a qué periodo de la high school pueden empezar a aplicar para estas ayudas cuando van a entrar a la universidad? oh desde antes que terminen la high school hay muchos hay muchos hay muchos programas en la high school para estudiantes que ya desde el empiezo hay hay exámenes que les dan de práctica que pueden tomar creo que es uno de los de los que de los que utilizan más es el SAT y hay hay exámenes que que es el pre-SAT que los pueden empezar a tomar los estudiantes porque esos los utilizan muchas universidades de entrada de entrada ese examen entonces pueden empezar a prepararse para eso desde antes que terminen vamos a suponer que están en el último año de la high school o el penúltimo entonces pueden empezar eso y y el periodo vamos a suponer que termina en este mayo termina en este mayo se termina en la high school si empiezan a hacer los documentos online de la FAFSA la matrícula y entregar sus documentos en la universidad ellos pueden estar atendiendo en el otoño de este año terminan en la high school y a partir del otoño de este año ya pueden empezar acá hay algo que escribió Strong Zunes que dice padrísimo pero dice ¿cómo puedes hacer para que los próximos universitarios lleguen a tener credibilidad en este crédito cuando anteriormente se conoce que cuando los universitarios obtienen el préstamo se les hace una deuda inmensa no sé si quedó claro todo lo que es todo creo que lo hablaste sí 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 no es es muy entendido eso lo de la deuda inmensa entonces hay una hay un ejemplo que yo uso para la en la edad que estoy yo todo depende del estudiante y cuáles son sus metas personales por ejemplo yo tengo amigos ahorita que lo importante de ellos es la deuda de casa es la deuda de casa que es una deuda inmensa entonces yo les digo a ellos bueno me da gusto que tienes casa y que ya tienes esto yo estoy trabajando en mi deuda de educación ahorita entonces yo sé que es como comparar mazanas y nada más pero pero es el dinero es el dinero y una deuda inmensa es los trabajos que tienes en la carrera que vas a tener a partir de tu deuda va a pagar esa deuda entonces pues es un poco de un riesgo si quieres verlo así pero pero hay que mantenerse positivo si hay que verlo que es como uno dice es una deuda verdad pero es una inversión una inversión exactamente porque una carrera dependiendo de la carrera que quiera estudiar cada adolescente cada persona este pues todo depende también de lo económico y que bueno que tal vez ese estudiante pudo lograr con la ayuda del gobierno como haya sido de los préstamos para poder lograr su meta y después lo va a poder pagar que que realmente es como dicen que tiene solución para poder hacer para que preocuparse y aparte de vez en cuando quiero hay veces que volvemos a lo que a lo que le había dicho a lo que había mencionado el énfasis en los préstamos del gobierno a veces hay amnestía de esos préstamos ocurre de vez en cuando por ejemplo este yo creo que la administración de Obama él hizo una una amnestía y eso le ayudaba mucho le ayudó muchísimo a muchos estudiantes que ya habían terminado su carrera y tenían esa dada estaban trabajando de doctor abogado etcétera y y a veces hacen eso de hecho ahorita habían un poquito de plática últimamente que posiblemente quieren hacer otra vez una amnestía para los préstamos de estudiantes para los que ya se recibieron sí para los que ya se recibieron te va a poner tan contento el marido amigo eso quiere decir que cuando pasan esa ley o bueno es durante es por temporadas es por temporadas sí pero automáticamente los que ya se graduaron ya lo tienen que pagar sí así es que oremos para que vuelva a pasar dice y qué más información nos puedes dar Ernesto son las universidades que les puede ayudar más a nuestra comunidad de tener la información ah sí ah bueno oh oh ok ok esto también es muy importante y le quiero poner énfasis para los estudiantes cuando yo empecé yo empecé en como les dije hay cuatro universidades aquí es más económico atender la universidad de este College of Southern Nevada que la universidad de Nevada Las Vegas normalmente es como casi la mitad de atender entonces yo recomiendo porque así empecé yo yo terminé mi primera carrera que fue la de dos años en el College of Southern Nevada yo recomiendo que que empiecen allí a los estudiantes de la porque a veces pues a veces quieres explorar en mi caso personal así me pasó a mí fue a la universidad un año y luego me puse a trabajar y luego regresé y luego me puse a trabajar al revés y regresé entonces demoré bastante tiempo entonces es mejor empezar para mí fue mejor empezar allí y terminé mi carrera allí y me salió más económico y esos créditos los pude utilizar en la UNOV sin ningún sin ninguna broncas como se dice sin ninguna fue muy sencillo sí sí entonces yo recomiendo para la comunidad latina que empiecen allí en el College of Southern Nevada más cuando no están seguros de lo que quieren estudiar eso es lo que te refieres tienen muchas cosas allí o pueden agarrar la carrera que le dicen de estudio general que es el General Studies pero con esa pueden llegar a un nivel del máximo de todos sus créditos entonces estás ahorrando porque las mismas los mismos cursos que ibas a tomar acá los tomaste aquí entonces puedes puedes llegar a un nivel de 60 100 créditos allí en el College of Southern Nevada y todos se van a transferir y es como que te hayas ahorrado el dinero porque ahí iba a ser el mismo el mismo curso aparte tengo entendido que este en la Universidad de Las Vegas es bueno es un poco más cara pero también son más estudiantes en un salón que en uno de CSM oh buena pregunta si hay hay más estudiantes ahora esto vuelve a lo personal de cada estudiante tiene que hacer una una auto pues como una auto encuesta evaluación una auto evaluación porque todos somos diferentes y aprendemos diferentes algunas personas especialmente ahorita nos vamos nos ha nos ha hecho una gran prueba el COVID porque hay unos estudiantes que no aprenden virtual es muy difícil se le hace muy difícil aprender virtual independientemente y hay otros estudiantes que es fácil para ellos es fácil entonces volviendo a la pregunta del tamaño de las clases eso también afecta al estudiante porque si hay un profesor que está atendiendo 30 estudiantes o 200 estudiantes entonces es muy difícil para tener para el profesor y para el estudiante tener esa conexión que se ocupa para aprender pues sí sí Moni adelante la pregunta era esta posibilidad de que estudiantes de otros países cursen la universidad acá y le den créditos ¿qué pasa cuando estos estudiantes se reciben en esta universidad a pesar de que no viven acá? ¿pueden ejercer acá o nunca? ay esa voy a ser honesto no sé porque esa ya viene siendo como un poquito de derechos de migración pues y esa no sabría contestar tú sabes que esto te lo pregunto porque el que era como mi hijo que ahora vive en Canadá con su esposa y está esperando un bebé era mexicano y acá y acá no era indocumentado se pagó la licenciatura en periodismo teniendo tres trabajos porque no había vetas y cuando se recibió no lo pudo alcanzar no pudo quedarse y es una picardía porque Dios sabe el esfuerzo que hizo y el sacrificio de tener tres trabajos para pagar el yunerví y por ejemplo las personas como dices que llegan estudiantes que se vienen a estudiar yo por ejemplo mi hija va a entrar a la universidad para calificar para el FAFSA le piden el link contra de lo que hacen los papás correcto como le hacen estos estudiantes que se vienen para acá para obtener esa ayuda o ellos definitivamente no tienen esa ayuda por no tener el link el link contra tiene que ser o sea lo aceptan solamente de aquí o también de México como funciona eso yo creo no quiero no quiero darle algo incorrecto pero el link contra solo es para para un comprobante de ingresos entonces si hay un formulario o un documento para esos estudiantes que indica los ingresos que ganan sus padres en México que usan allá y me imagino que ese también lo puede autorizar pero como les voy a repetir no estoy muy seguro de eso yo sé que si ese es uno de los documentos que usan el income tax pero para los países porque como digo hay estudiantes de la Asia en la universidad UNOVI tiene muchos estudiantes de Asia y cuando hablo de Asia no estoy hablando solo del oriental sino que de la India hay muchos estudiantes ahí y 40% de los estudiantes reciben ayuda en la populación de UNOVI reciben asistencia desde la que digo el FAFSA del FAFSA y en la del CSM el no ser acá dice Funes a mi información no es válido el título desgraciadamente los que cursan acá se reciben acá que son gracias 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 yo creo que tampoco ni en México sí desafortunadamente hay a veces que una persona que no tiene un título gana más que una persona que tiene un título ¿verdad? es por eso yo creo que muchos adolescentes se desaniman de seguir estudiando muchos prefieren tener negocio individual yo siempre les he dicho yo prefiero trabajar para mí sola este nunca he trabajado para una empresa o para alguien y pues gracias a Dios en el tiempo que estuve indocumentada ganaba mucho mejor que alguien que tenía papeles también entonces todo depende también de la actitud y las ganas que uno le ponga aparte primero la universidad no es para todos y a mí me consta que también hay profesionales que egresan de universidades y que después no ejercen o que no saben a pesar de que se recibieron y esta es tristísima esa no esa es una tristeza a veces porque yo tengo amigos compañeros y ay pero si este es un abogado digo pero como fue posible le regalaron el título como decimos en el gabinete le regalaron el título si 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 pero para decir si la universidad no es para todos no es para todos yo tengo un hermano que en eso estamos o sea de vez en cuando dice ah como quisiera haber sido abogado y como me da coraje cuando me dice como me da coraje porque siempre legamos que él no ocupa y no la ha ocupado y él no ha ocupado la universidad y tiene su carrera él es comerciante le encantan las ventas ha trabajado por Dish TV Direct TV ha sido administrador a niveles más altos pero y no no ocupo la universidad pero de vez en cuando dice como me gusta como me da un coraje cuando dice porque le digo si todavía puedes hermano pero no es nunca sí claro sí porque muchos piensan que ya se les fue la edad que a veces la cabeza ya no les da para tanto eso eso que acabas de decir es muy lo que acaba de ocurrir ahorita hablando de edad es muy importante quiero compartir eso con ustedes en la UNOV acabamos de tener en el año de COVID un señor que cumplió su carrera a los 73 años entonces la edad se fue no yo estuve en Argentina un compañero que se recibió a los 72 de su segunda carrera él era abogado y se recibió el psicólogo conmigo a los 72 años fue realmente una admiración increíble aquí dice sigue Funes sigue Yasmín Funes lo mío es algo sencillo yo estudié para instructora personal pero por el solo hecho de no tener una ID real en los Estados Unidos de acá no puedo recibir mi título y tuve que hacer otro curso pero que solo es válido en Latinoamérica triste pero es real sí eso es perdón dice entrenadora personal era sí no pues es muy cierto yo en México estudié lo que es estilista pero tampoco no me quedé a obtener ya estaba a punto de recibir el certificado cuando decidí venirme y bueno gracias a Dios me abrieron las puertas aquí estoy trabajando en un salón de belleza pero este sí las personas se arriesgan también en tener a alguien así porque pues la multa que les llega porque les llega una multa pero este sí hay muchos que aunque tengan el título este tuve una amiga que también tenía el título y por no ser documentada no pudo hacer aquí este lo que es su carrera verdad y sobre los préstamos o más o menos este cuántas dependiendo por ejemplo en tu carrera cuántos años son para el costo pues la pregunta me imagino que es cuántos años es como más o menos lo que se lleva en tu carrera entonces la primera es de cuatro años es la es la que le dicen el el undergraduate el undergraduate es de cuatro años y esa esa la terminé yo bueno terminé dos terminé un undergraduate en la en el College of Southern Nevada de dos años y hice otra de cuatro años aquí y ahora estoy empezando en la maestría y van a ser dos años más dos años más y de ahí posiblemente porque yo tengo ahora que me recuerdo ahora que me estoy recalando quiero poner énfasis en esto también yo utilizo muchos mentores en la universidad profesores que me ayudan o sea que yo tengo un un mentee relationship con ellos y ellos me ayudan bastante muchísimo me apoyan y quiero poner mucho énfasis en eso porque tienen programas en la universidad de mentors que es 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 como tener un es como tener un angelito pues o algo ¿no? pero pero que te ayuda que tiene la experiencia y está en la universidad y está ahí para porque yo cuando empecé yo tenía mucho miedo y es normal pero le da miedo uno especialmente en mi en mi caso personal pues yo no tenía padres tenía un hermano menor entonces yo yo llego a la universidad y yo no sé ni idea que cosas cosas muy sencillas pues ¿a dónde está el club? o ¿a dónde está la clase? todas esas cosas entonces esos tipos de ayudas uno tiene que buscarlas y aceptarlas y es importante porque eso es lo que me ha ayudado a mí a llegar al nivel de de éxito de terminar mis carreras y de tener estas relaciones conexiones ¿el mentor solamente te ayuda este como quien dice emocionalmente o ajá ajá te ayuda y te ayuda con a a mí me ha ayudado en en decidir qué tipo si me quiero quedar en esta carrera o por ejemplo ahorita en la economía estás sufriendo bastante ok entonces uno de mis mentores me dice no no se desesper no te desesperes tanto en que ya que termines tu carrera vas a salir a trabajar porque en la economía estás sufriendo bastante posiblemente te quedas por tu maestría y de ahí empezó que me iba a quedar no había decidido pero me puse a reflexionar y dije bueno pues ¿cuál es la prisa que tengo? si si tengo y otra 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 como te me acabas de preguntar si es emocional es académica también o sea donde me guían me guían en qué en para dónde voy y por ejemplo yo batallé un poquito con unos cursos entonces tuve que luchar y a mí me dio COVID y cuando cuando me agarró COVID a mí yo estuve en el hospital perdí cuatro cursos de la universidad y los tuve que hacer los del otoño en la primavera pero ahí estaban mis mentores ayudándome ahí estaban cuando me enfermeré me dije no sabes qué aparte los estudios enfócate en mejorarte y recuperarte del COVID el mentor es como los que están en la high school que tienen su advisor es como un advisor sí 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 pero en la universidad tienes mentores tienes advisors o sea date cuenta ponte el zapato al otro lado dale vuelta a la tortilla como lo dice la raza si tú eres estás trabajando en la administración en la universidad una de las cosas más importantes para la universidad es que no se va el estudiante el drop out rate el porcentaje de los que llegaron el primer año y ya no volvieron eso los utilizan todas las universidades todas las universidades para decir para decir en qué rango están ellos y cuál es una manera de prevenir eso es estar apoyo mentors advisors counselors estudiantes compañeros todo eso es lo que previene al estudiante que se vaya ya ya me voy porque hay unos programas que son muy muy difíciles el de enfermera el de enfermeros es bien difícil y yo yo participé en un programa que eran mentores estudiantes peer mentors entonces yo me recuerdo ayudándole a otros estudiantes o sea yo voy de salida estoy en mi último año y ellos están entrando y y me recuerdo estar en el zapato de ese estudiante darme por vencido no puedo quieren la alta más quieren la nota más alta ya me voy y ahí estamos y ahí estamos si 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 alguien más tiene preguntas ahí María Cortés nos está viendo y Rosemary Flores Rosemary Flores dice feliz año los quiero mucho gracias gracias no se me ocurre ninguna no tiene ninguna pregunta y por ejemplo este más o menos tú tienes como una idea cuánto dura como cada carrera si si hay cortas y hay largas cuando digo eso hay hay la de dos años que es el associate's degree está la la de cuatro años que es el bachelor's y luego de ahí empieza la maestría que es de 6 y de la maestría puedes agarrar el que le dicen el PhD el doctorate que esos son un par de años más y de ahí pues ahora ya te llamas doctor ya no eres disociado ya eres un doctor y luego y por el lado de de los medicina por el lado de medicina ahorita está creciendo bastante nuestra nuestro departamento de medicina si por medio de los enfermeros de los doctores entonces entonces hay programas de enfermeros en la en la CSN cortos por ejemplo técnico de rayos equis porque los rayos equis ha ha crecido bastante con con las computadoras y digital entonces no es como antes que solo era un técnico de rayos equis pues eso era no ahora ahora le llaman image specialist o sea especialista de imágenes porque están usando computadoras están están usando el CAT scan y esos programas son cortos en la en la CSN son de dos años o de enfermera 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 no el RN que le dicen pero el otro el CNA tienen tienen bastante programas o limpieza dental entonces esos cursos date cuenta que los cursos del de 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 Southern Nevada la mayoría son de dos años por eso es es lo que les estaba sugiriendo a los que están saliendo y que están en el que sí en el que no en el que no una carrera corta para empezar y y a ver pues y y las carreras cortas son muy efectivas hay de técnico de auto porque un técnico de auto no es el técnico de alto de hace 40 años ahora ahora estamos hablando de computadoras y y motores y todas esas cosas entonces todas esas carreras que son trabajos de pues casi saliendo ya estás trabajando porque los ocupamos tanto entonces el CNA tiene muchas de esas y el Nevada State College que está en Henderson también una pregunta que me surge ahora todos muy lindos se reciben la inserción laboral es fácil en Nevada ¿sabes qué? esa es muy buena pregunta y te voy a decir no no es no es algo de que lo que lo que están haciendo ahora lo que yo he notado en los años que ha estado es que están haciendo ¿cómo le dicen esto? internship entonces eso ha ido bastante porque hay el internship y está el otro que es yo cuando estás en el último año le dicen no me hiciste acordar eso que dijiste mi hija se recibió en la Universidad de Nevada en hotelería y haciendo el internship para los Station Casillas el Station consiguió el puesto que tuvo en en el Palm hasta que el Palm cerró y cuando el Palm cerró dijo mamá y papá pongo mi propia empresa con lo que aprendí de llevar las comunicaciones del Palm y hoy tiene con 27 años desde hace un año su propia empresa que bonito eso es hermoso a mí me encanta escuchar eso pero si es importante lo que acaba de decir ella que es el internship el internship es la mayoría es es como ser un aprendiz estás en tu último año de universidad y y vas de aprendiz no no te están pagando pero estás aprendiendo y nueve de las diez veces quedas en ese puesto entonces por ese lado si la mayoría de los programas ahora tienen eso es como el martín fierro que es la biblia gaucha en argentina es correr con el caballo del comisario gana siempre y bueno y también que bueno que tengan eso pero también muchas personas no lo ven de la manera que es un beneficio verdad después como al futuro porque piensan que es como no me pagan es pérdida de tiempo la ventaja es que mi hija vivía con nosotros y la sosteníamos porque no tuvo que salir a trabajar y tampoco para estudiar tuvo que salir a trabajar porque ganó cuatro becas y todo no debe un peso pero el internship lo pudo hacer y la verdad porque nosotros la sostuvimos pero que hay de aquellos chicos que no tienen papás que tienen que trabajar para mantener a sus hermanitos y es difícil hacer una inversión eso es cierto si bueno yo también lo menciono porque por ejemplo ahorita en las high school bueno lo noto porque tengo una hija en la high school este por medio de la escuela le consiguieron un trabajo dependiendo la carrera que ella iba a estudiar entonces mi hija quiere ser trabajadora social y de ahí seguro lo la mandaron a una escuela este a una charter school o charter sí ella les ayuda a los niños desde prekinder hasta el grado de quinto cuando van atrasados ella les está ayudando para que esté ahí y al principio me dijo pero es que no me van a pagar y yo le dije pero tómalo como una ventaja porque te están dando la oportunidad de que estés este ahora sí que trabajando con niños que me imagino que eso te va a ayudar también cuando quieras ser trabajadora social y después como que le cambio la ventaja y yo ok ya cuando le cambio me dijo ¿qué crees? ya me van a pagar entonces ahora sí ya este sí le dije pero bueno este muchos adolescentes yo creo que no ven porque lo lo primerito que quieren es dinero para comprarse el coche o para comprarse el carro pero también es pues una ventaja que existan también programas o organizaciones o lo que tú quieras donde ellos puedan ahora sí que trabajar aunque sea unas horas prestar como quien dice en México se dice su servicio dar su servicio para poder lograr su carrera que también les ayuda muchísimo porque también se ve otra no he escuchado de muchas high school que hagan eso pero se ve otra que ahorita no recuerdo el nombre que si se les pregunta a los adolescentes este ya están en la high school y ellos este les consiguen el trabajo y ellos los llevan al trabajo y los regresan entonces me imagino que para esos adolescentes que de verdad tienen ahora sí que su visión que ya saben qué es lo que quieren poderlo hacer mi hija también en el caso dice mami yo primero me quiero ver si a ella le encanta el maquillaje y ahorita nos acaba de decir una maestra que en el CSN ya van a tener ese curso entonces es algo luego muy sencillo y es algo que te gusta que aparte aunque ella no ahorita no tenga ella se endeñó con YouTube pinta muy bien mejor que una maquillista como dices pero porque le gusta y lo hace entonces dice bueno pues me enfoco primero en esto que es algo chiquito porque sé que trabajadora social es una carrera también más larga y dura y muy y muy y muy claro porque él trabaja mucho también pues para sus emociones y con todo lo que se lleva en ese trabajo verdad que es muy pesado entonces pero pues nos está viendo Ruthie Chavez Ruthie Chavez y Jamie Boonez dice ¿y cuáles escuelas les recomendarías? ¡Uf! Las tres Rudy te recomiendo el College of Southern Nevada que es el CSN el CSN el Nevada State College que es el NSC y UNLV University of Nevada Las Vegas son las tres principales que hay aquí y oh Rudy hay dos hablando de ahorita de maquillaje que hay una que le llaman la Academia de Estética está está en Charleston Educator esa es muy buena yo tengo amigos y amigas que han atendido allí y han han ahorrado su carrera de Estética y ¿cómo se llama esta? si te interesa ser chofer de camión también eso también se paga bien hay muchas mujeres ahora que están haciendo ese curso muchas teniéndose por macha yo tengo una prima que hizo eso particulares sí el eh particulares y por ejemplo yo tengo un amigo que ya lleva más de 15 años trabajando por los de la basura los camiones de la basura esos son muy buenos tienen buena paga también y la pensión que les guste ser chofer sí hay personas que su vida arriba de un yo tengo un hijastro que cómo le gusta manejar por Dios a mí no me encanta manejar y si es de noche más me encanta no, no veo no veo menos todavía menos sí sé dice yo salí con mi papá mi papá es chofer en León Guanajuato entonces ahí está ahí está ahí está por eso me encanta manejar de toda mi edad pero este pues algo más que nos quieres compartir algo más que se te ven a la mente sí sí pues quiero quiero compartirles un poquito de mi experiencia en los estudios como les estaba diciendo tuve tuve temporadas que paraba de estudiar y regresaba y paraba de estudiar entonces quiero poner mucho énfasis en eso de que nunca es muy tarde si empezaste puedes terminarlo y no y no te dejes dar por vencido de que pues fue hace mucho tiempo es normal tener miedo a mí me dio después de un par de años dije ay no ya han cambiado las cosas pero hay que mantener una actitud positiva y si se puede si se puede por ejemplo cuando dices que no terminaste no terminas terminaste el semestre o lo dejaste esa media en ese caso por ejemplo cuando no terminas este que no alcanzas a completar tus créditos o si los alcanzas a completar que los revalidan para cuando vuelves a entrar o como funciona si ok voy a empezar voy a empezar con mi carrera les voy a decir desde la high school ok desde la high school yo estuve en la academia de Clark que se llama la academy of math science and applied technology y yo empecé allí con una de las notas más altas y y ya tenía entradas a las universidades o sea desde el 10 ya me estaba preparando ya me estaban preparando en esa en esa academia que tiene la Clark High School para ir a la universidad y mi padre mi padre fue lo detuvieron y lo metieron preso por 10 años yo tenía 16 años y mi hermano tenía 9 años entonces esa interrupción que yo tuve que le dicen un impacto de justicia justice impact que le dicen en inglés fue una interrupción para mi la primera académica entonces no terminé mi high school pero como a los 2 años que estaba en cárcel mi papá el yo tuve yo la relación que yo tenía con mi padre era de era mi papá mi mejor amigo y mi mentor entonces él no iba a dejar que me echara a perder pues por decir él me decía agarra tu GED y me decía agarra tu GED agarra tu GED bueno por fin de tantas veces que me dijo agarra tu GED lo agarré aunque yo calificaba con mis discapaciones de volver a la high school pero como estaba tanto trastornado con todas las cosas psicológicas que me habían pasado entonces eso fue la primera vez irí allí empecé a trabajar y luego mi papá me decía ¿por qué no te metes al curso de paramédico? ¿por qué no te metes al curso de... siempre me decía y estaba en el oído en el oído mi papá ¿no? entonces por fin me fui a la CSN y me metí al curso de paramédico ese curso de paramédico es bien difícil de ser de chofer de ambulances pero lo pasé pasé el de la CSN pero luego tienes que ir a tomar el examen en el condado en el distrito de salud ese no lo pasé entonces allí me di por empezar la autonegatividad no sirve para nada entonces la voz interna mía dice no, no no pudiste cumplir entonces dejé la universidad y los estudios por muchos años porque no 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 terminé no pude pasar ese examen entonces volví de nuevo y esta vez regresé al CSN como a los 3 o 4 años y me interesó el en ese en ese tiempo estaba bien bien popular la programación de computadoras entonces me metí a eso y y estudié eso por un rato y luego yo tuve unos personas unos problemas personales con la justicia entonces esos me prevenieron a mí cumplir con con mi carrera entonces ya cuando cuando tuve esa que esa interrupción otra vez en la escuela regresé y una una advisor me dice tú tienes más de 100 créditos tú puedes terminar con dos carreras ahorita si tú quieres te sugiero que tomes solo estos dos cursos y termines tu carrera en general studies y y y después de ahí te puedes decidir y dije ok y lo hice eso fue en el 2006 y por fin terminé otra carrera otra carrera entonces a eso es lo que voy o sea la vida te va te va a tirar curvas como dicen en el béisbol entonces tú tienes que si es lo que tú quieres lo puedes hacer por eso digo yo si puedes y por fin ahorita ya estás estudiando la carrera que tú quieres ahora sí bueno bueno porque realmente sos admirable realmente sos admirable y qué importante que le digas a la comunidad latina que a pesar de los impedimentos uno tiene la fortaleza de poder seguir no importa la edad peores nunca yo tenía un jefe en la en el banco donde trabajaba yo ya era licenciada en psicología clínica todavía no había hecho el posgrado que después lo hice privado y acá no me sirvió para nada porque no era él de la universidad hice dos años al divino botón pero va no importa lo que se aprende se aprende y un día me quejé diciendo si yo hubiera empezado a estudiar en vez de los 24 años porque más temprano hoy sería doctora en psicología clínica me dijo la frase peores nunca nunca me lo olvido peores nunca yo también estudié cosas que no me sirvieron hasta que me encaucé pero peores nunca así es sí yo pienso que mientras que uno tenga salud y esa buena actitud de cumplir los sueños las metas que uno se propone en la vida pues el número de edad solo es un número la actitud es lo que cuenta para tener la cabeza adelante sí claro así es un número de teléfono Henry como para la gente que se quiera contactar con vos claro que sí o un correo electrónico yo tengo mis mis contactos de Instagram Facebook Twitter Twitter y el número celular todo todo visita el número es Ernest Cornejo ok Ernest Cornejo y el el Twitter es es arroba Cornejo Ernesto entonces al revés pero ese es el Twitter y tengo el Instagram que está en inglés que dice tantealo try it d r y y t y luego 7 9 27 tantealo 7 9 27 try it 7 9 7 ese es el Instagram y por fin el celular 702 758 48 61 ahora lo dejas todo anotadito que cuando lo subo al YouTube lo podemos todo el problema es que no tengo un solo papel como para que lo anotes si vos tenés alguna tengo que ir a buscar adentro y si te lo mando en el mensaje ok ok por respuesta así va a estar en el mensaje porque es importante que sos un buen vendedor de esto que estás hablando